Varias de las cosas que voy a decir en este video puede que tú las estés haciendo y que no permiten que tu cuenta de TikTok suba de seguidores o que no se hagan tus videos virales. Si quieres saber cuáles son las cosas que no debes hacer en TikTok, quédate hasta el final del video. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas los videos que subo todas las semanas. Sígueme en todas mis redes sociales. Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y si recién te vas suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Ok, yo ya les he hecho bastantes videos sobre cómo funciona TikTok, cómo usar TikTok, trucos para TikTok, pero me hacía falta decirles qué no hacer en TikTok. Todo lo que quizás están haciendo y que no permiten que sus cuentas suban de seguidores, como que sus videos se hagan virales. Bueno, si es que les interesa eso, porque TikTok está bastante cool también solamente para tomarlo por diversión. Pero si quieres tener tu video viral, si quieres tener más seguidores, igual y estos consejos te sirven de mucho. Poca luz. Esto es algo que siempre nos han dicho y siempre nos van a seguir diciendo. Los videos con poca luz no funcionan porque la imagen se ve como feilla. Y entonces inconscientemente las personas cuando ven una imagen que no está bonita o como que tiene ruido o como que se ve así, la van a saltar. Y con cada persona que salte uno de tus videos, TikTok se lo va a mostrar a menos personas. Siempre preocúpate por la luz y no es necesario que tengas una iluminación profesional o artificial. Solamente con que te pares frente a una ventana y haya un día soleado ya, con eso está perfecto. Hacer lo mismo que todos. Cuando hace uno o dos años que estaba musical y estaba muy de moda hacer los lip syncs y hacer las transiciones, las primeras personas que lo hicieron pues tuvieron mucho éxito porque era algo nuevo y entonces las personas les causaban interés y se quedaban viéndolo. Pero luego con el tiempo todo el mundo empezó a hacer lo mismo, entonces cada vez menos personas se quedaban a ver esos videos. Entonces si hacías lip syncs o transiciones en musical.ly ya cada vez era más difícil que más personas te vieran. Ahorita lo que está muy 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 de moda son las comedias y los bailes. Y sí, hay personas que se hicieron muy famosas nada más haciendo bailes por ejemplo. Pero las probabilidades son muy pequeñas, o sea ellos tuvieron mucha suerte y que pum y como que sobresalieron del resto. Pero la verdad es que hoy por hoy es más difícil que un video de violence trending se haga viral si no eres un tiktoker ya famoso. A ver, no está mal que subas un video bailando un trend en tiktok. Al contrario, si te divierte prenderte la coreo y hacerlo con amigos y subirlo a tiktok, hazlo. Y ando por diversión, en una de esas sí se hace viral, pero sí te digo que es más difícil que eso pueda suceder. Usar mal los hashtags. Yo varias veces ya les he dicho que tienen que usar los hashtags correctamente, pero ¿qué pasa cuando no lo haces? ¿Qué pasa cuando pones un hashtag que nada que tiene que ver con el video? Pues bueno, tiktok lo que siempre hace es que le trata de mostrar tus videos a personas que le puedan llegar a gustar. Personas que estén interesadas. Si a estas personas que tiktok piensa que les va a gustar tu video no les gusta, se lo pasan o algo. Ahí es cuando tu video va a dejar de tener tantas vistas. Y tiktok si te ayuda mucho de los hashtags. Entonces, si tú pones un hashtag que nada tiene que ver con el video, por ejemplo, el de aprende con tiktok, que está ahorita muy de moda. Y es un video que nada tiene que ver, quizás es un lip sync de una comedia. Pues tiktok primero se lo va a enseñar a personas que normalmente ven videos que enseñan cosas. Y si a estas primeras personas que ven tu video no les gusta el lip sync y vieron un video de lip sync porque tú pusiste mal el hashtag. Pues se lo van a saltar, no le van a dar me gusta, no le van a comentar, no le van a hacer nada. Entonces el algoritmo de tiktok va a pensar que el video es malo y no se lo va a mostrar a más personas. Entonces, si tu video es de gatitos no le pongas hashtag de maquillaje. Si tu video es de comedia no le pongas hashtag de bailes y así. Subir videos horizontales. Tiktok es una plataforma de video vertical. Entonces, si subes un video horizontal, lo que va a pasar es que sí lo puedes subir y todo. Pero hay una franja enorme de video que va a quedar en negro. Entonces tiktok no lo va a recomendar. Y las personas que lo vean también como el que lo van a saltar porque lo van a ver pequeñito. Entonces, si tienes un video en horizontal que sí o sí quieres subir a tiktok. Porque te equivocaste a grabarlo o te lo grabaron en horizontal pero es que está buenísimo. Intenta agrandarlo en alguna aplicación que quede vertical. Que la pantalla quede llena y ahí lo subes. Tampoco funciona que lo voltees y entonces quede así como girado. Ok, parece muy simple. Pero muchas personas de primera vista se van a encontrar con un video que como que está torcido. Y lo que van a hacer es quitarlo, ¿sabes? Sube videos siempre verticales y pantalla completa. No usar la música de tiktok. Tiktok tiene una biblioteca bastante grande de sonidos y de música. Si tú subes un audio como audio propio o original y es tuyo, está perfecto. De hecho, eso ayuda muchísimo y es como lo que siempre recomiendan. Pero, por ejemplo, si haces un baile con una canción de Dua Lipa que grabaste afuera en tiktok. Y lo subes sin ponerle que la canción es de Dua Lipa, entonces queda como que la canción es tuya. Eso no ayuda. Primero por una cuestión de que el audio no es tuyo, entonces el copyright y todas esas cosas. Pero principalmente porque si la canción ya existe, está la sección donde hay muchos más videos con ese audio o con esa canción. Entonces, si te pierdes la oportunidad de que tu video esté en esa página, pues estás perdiendo probabilidades de vistas. Si, por ejemplo, grabaste un video en tiktok y luego lo tuviste que bajar por X o Y relación y lo quieres volver a subir. Antes ponle el audio oficial de la canción y si quieres lo puedes silenciar, no pasa nada. Pero que no quede como audio original tuyo porque no lo es. No poner portadas. Creo que es de lo que más me comentan que como que descubren con mis videos en YouTube. De que, wow, ya sé cómo poner portadas en tiktok. Y la verdad es algo muy fácil. Si no la pones y tu video aparece, por ejemplo, en la página de un hashtag o en la página de una canción. Y no tiene una portada como que llamativa para que las personas le quieran dar click. Pues te vas a perder la oportunidad de más vistas. Igual, solamente con que aparezca en tu perfil y tu perfil se vea como que todas las portadas fueron pensadas o todas son llamativas y así. Eso, pues, es muchísimo mejor. Siempre elige tu portada. Videos con marcas de agua. Ok, de estos ya casi no volví a ver ninguno en mi para ti. Y no sé si es porque ya todas las personas aprendimos a que esto no se hace. O porque de plano tiktok ya no enseña a nadie más esos videos. Esto suele suceder mucho cuando editas un video afuera en otra aplicación y una aplicación que puede ser de paga. Entonces, para hacerla gratis te ponen una marca de agua en tu video. Entonces, después de que lo editaste y lo quieres subir, está la marca de agua de la aplicación que sea. No, esto no funciona. Entonces, siempre usa editores que no te pongan ninguna marca de agua o no pongas ninguna marca de agua nunca. Intensear con otras redes sociales. A ver, no está mal que quieras que tus seguidores de tiktok vean tus videos en youtube o vean tus fotos en instagram. Para nada. Pero poner sígueme en instagram en cada video de tiktok llega a molestar a muchas personas. Y la verdad es que muy pocas personas salen de tiktok para ir a seguirte en instagram. Entonces, no vas a conseguir ni que te sigan en instagram casi. Y sí vas a molestar a gente que de pronto le gusta tu contenido. Pero es como, ay, qué aburrido otra vez diciendo que lo sigan allá. Además que tiktok a veces sí llega a bañar videos que contienen otras redes sociales. Yo lo que hago, por ejemplo, es que promuevo mi canal de youtube en tiktok solamente una vez a la semana cuando subo videos. Entonces, no se hace como tan monótono. Y ya muchas personas saben que yo los sábados subo videos a youtube y que voy a subir un tiktok diciendo que vayan a ver mi video en youtube. Entonces, ya más personas como que están acostumbradas y lo hacen. Sí vienen a youtube a ver mi video. Entonces, así sí me funciona. Y por otro lado, si tienes todavía pocos seguidores en tiktok, pues no te preocupes por quererlos pasar todos de una vez a instagram. Creece primero en tiktok y luego sí busca la manera de emigrar tus seguidores a otras redes sociales o a otras plataformas. Textos fuera de la vista. Cuando pones un texto en un video y lo pones muy arriba, muy a la izquierda, muy a la derecha o muy abajo. Se tapa por todas las cosas que hay en tiktok. Por ejemplo, la barra de likes que está acá. Si pones un texto ahí, pues no lo van a ver. O si lo pones abajo, queda la descripción que le pusiste a tu video como súper encima del texto y no se entiende. O arriba donde están las letretas que hice siguiendo para ti. Entonces, no ubiques nunca textos o muy arriba o muy a la derecha o muy abajo. Lo que es más traicionero es abajo. Porque en muchos celulares es diferente. Hay unos donde las letras son más grandes, entonces va a ocupar más espacio. Y otros donde son más pequeñas. Entonces, si tú tienes un celular que normalmente tapa poco. Y tú te confías en que si lo pones hasta ahí va a quedar como en el límite de las letras y tu texto. Pues no, va a haber a muchas personas que sí los va a tapar. Entonces, dale como un espacio bastante importante abajo. O busca ponerlos más bien arriba. Que es un poco más seguro donde están los límites. Volumen de tu video. Por favor, usa esta opción si estás hablando en el video y le pusiste música de fondo. O si hiciste un voz en off. Porque siempre, siempre la música que pongas de fondo va a quedar muy alta. Va a quedar como en niveles 50 y 50. 50 tu voz y 50 la voz de... La... La voz? No, el... 50 tu voz y 50 la canción de fondo. Entonces, lo que siempre tienes que hacer es bajar la canción de fondo un montón y subir tu voz. Para que se escuche tu voz, que es lo principal. Y la canción de fondo realmente quede como canción de fondo. Duetos con audio. Hacer duetos es súper divertido y súper genial. Y ahora que los puedes hacer con audio. Pues hay muchas personas especialmente que los usan como para cantar. O para hacer comedia de a dos o cosas así. Lo que tienes que tener en cuenta siempre es esto. Ay, casi tiró algo. Esto. Usar audífonos. Cuando vayas a hacer un dueto con audio, ponle los audífonos a tu teléfono y habla por el micrófono de tus audífonos. Porque si no, va a agarrar también el audio de antes del dueto, del video que estás haciendo. Va a agarrar ruido exterior. Y no, para que se escuche más claro, siempre haz los duetos con audio o las reacciones con audífonos. Con micrófono de audífonos. Y bueno amigos, esos fueron todos los consejos que tengo para darles hoy. Si les gustó este video, no se olviden compartirlo con todos tus amigos. Dejar tu like. Y dejan abajo en los comentarios cuál de estos no se sabían. No, bueno, si quieren algunos trucos más y sin alguna pregunta, voy a tratar de estar respondiendo y hacer más videos de estos. No se olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activar las notificaciones para que no se pierdan los videos que subo todos los fines de semana. Y síganme en todas mis redes sociales. En Instagram, en Twitter, en Facebook y obviamente en TikTok. ¿Verdad? Porque... ¿Cómo así? Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. Ayer me tocó dirigir un TikTok para una revista de moda muy importante. Estas son las oficinas y por acá está el estudio. En este estudio grandote íbamos a grabar. Yo siempre me pongo jeans y tenis, pero como era una revista de moda quise esforzarme un poquito más con mi ropa. Ella es Fermi Jan y fue la modelo. Y aquí la están maquillando y peinando para dejarla más linda de lo que es. Elegir la luz fue un poquito difícil, pero estas me gustaron. Y aquí empezó la grabación. La verdad tenía muchos nervios porque nunca fui director de algo así, pero todas las personas de la producción me hicieron sentir súper cómodo. Duramos 7 horas grabando, pero me encantó el resultado.